La consejala de Hacienda, Elvira Jiménez, ha calificado como muy importantes las modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en las ordenanzas municipales que posibilitarán que los ciudadanos asedan a más bonificaciones. La consejala ha informado sobre la bajada del recibo de la contribución en siete puntos, bonificaciones por licencias de apertura para los jóvenes menores de 35 años y mujeres emprendedoras, reducción del tipo impositivo de la plusvalía y también bonificaciones para los pensionistas en piscina municipal un 50% y en los recibos de contribución agua, basura y vehículos. Para los pensionistas el plazo está abierto desde el 9 de enero al 9 de abril. Los pensionistas que quieran recibir bonificación en sus impuestos pueden solicitar información en el servicio de atención al ciudadano y solo hay que aportar fotocopia del DNI y el justificante del SAE. Las familias monoparentales también pueden obtener bonificaciones del 50% en los impuestos. Para recibir información deben acudir al servicio de atención. La ordenanza número 24 relativa a los precios de uso de las instalaciones del mercado municipal de Abastos también se reduce en un 50% debido a la situación económica y a la imposibilidad de trasladar el mercado a las nuevas instalaciones. También se aprobó la adaptación de la normativa de las licencias de apertura a la normativa europea, reduciendo las licencias comunicadas a un 80%. Finalmente, la ordenanza fiscal general permitirá más fraccionamientos y aplazamientos de los impuestos para facilitar el pago a los ciudadanos hasta un año. El Pleno también aprobó la exención de la tasa de expedición de documentos a las asociaciones benéficas y sin ánimo de lucro. Elvira Jiménez desmintió las declaraciones de la portavoz socialista sobre las tasas que los ciudadanos que solicitan alguna ayuda ante la Administración tienen que pagar tasas por documentos, ya que hay una ordenanza que contempla esa exención, en concreto la número 7. En lo que respecta a la gestión de las multas de tráfico, la consejera también quiso aclarar que las multas de tráfico, según la ley tributaria, no se pueden fraccionar y que la gestión de estas está delegada en la Diputación Provincial, según convenio firmado con la misma, desmintiendo así las declaraciones de la portavoz socialista. Los trabajadores de la Bancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir iniciaron ayer martes una huelga indefinida para reclamar el abono pendiente de cuatro nóminas más la paga extraordinaria de diciembre en muchos casos, según anunció el secretario del Comité de Empresa, José Manuel Zambrano, de UGT. La plantilla, que está formada por más de 500 empleados, ya secundó en diciembre un paro laboral de tres días. En total son más de 30 los actos de protesta organizados por el personal de la Mancomunidad desde septiembre pasado. Con todo, la huelga coincidirá en tiempo con el relevo en la dirección política de la entidad comarcal, habida cuenta de que para este jueves está prevista la constitución de los nuevos órganos. El PSOE adelantó días atrás que presentará el único candidato posible a ocupar la presidencia, según los estatutos de la Mancomunidad, al contar este partido con mayoría absoluta en el organismo. Se trata del socialista Francisco José Toajas, alcalde de la localidad sevillana de las Cabezas de San Juan. Por otro lado, los 14 empleados de la planta de residuos que gestiona la Mancomunidad en Utrera han desconvocado la huelga que habían programado para estos días, ya que han cobrado la nómina de diciembre y la paga extraordinaria con el compromiso de percibir la de octubre y noviembre hacia mediados de febrero y la de enero antes del día 6, según informó su delegado sindical David Ramírez de Comisiones Obreras. Como es sabido, esta Mancomunidad está integrada por siete poblaciones sevillanas y los municipios caditanos de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena. Trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir han llevado en el día de ayer sus protestas al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y horas más tarde a los cabildos de Chipiona y Rota. El objetivo de estas nuevas movilizaciones es expresar su malestar por el impago de tres nóminas más la de enero en muchos de los casos, que en otros también se añade el impago de la nómina extraordinaria de diciembre, situación que afecta a más de 500 trabajadores. Los trabajadores consideran que los equipos de gobierno de los citados ayuntamientos están actuando con dejación sobre la gestión y control económico de Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir y de Gesalquivir. Los trabajadores esperan conocer cuál es el posicionamiento de estos ayuntamientos y sus equipos de gobierno respecto a la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir y Gesalquivir. En Chipiona han sido recibidos por el delegado de Fomento Agustín Lorenzo, que se ha comprometido a buscar una entidad bancaria que permita utilizar fórmulas para el abono de la deuda similar a la que tienen otros ayuntamientos y a asistir a la anunciada constitución del ente el próximo día 2, aunque no ha llegado la situación oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!